¿Qué es la observación? ¿Qué es la observación? 34 que tendrían que haber sido, se realizaron 33. De esas 33, 3 fueron solemnes, o sea, te quedan 30 de trabajo efectivo. Entonces, y aparte, algo que muy poca gente sabe, tienen horarios. No es como a veces veíamos en la Cámara de Diputados que la sesión se prolongaba dos días o hasta la noche. No, aquí tienen horarios perfectamente definidos de que no puede exceder más allá de tres horas la sesión. O sea, ardua la chamba de los diputados. Muy fuerte. Entonces, ese es un elemento que nosotros medimos. La otra parte que medimos es el número de iniciativas que se presentan y el tipo de iniciativas que se presentan. Porque el procedimiento, como algunos de ustedes lo saben, es que se presenta una iniciativa, se turna a comisiones, de las comisiones se regresa al pleno para su aprobación o rechazo. Y ese es en donde, si se aprueba, se convierte en un decreto que al publicarse en el periódico oficial se convierte en una ley efectiva, positiva, que hay que acatar. Entonces, medimos el número de iniciativas. Fueron 126. Fueron 126 de acuerdo a cada categoría que está administrativa, civil, penal, fiscal, etc. En este, y de ahí, bueno, medimos cuántos decretos hicieron. 53 y tantos. 53 decretos. Entonces, ¿quién tiene la facultad de hacer iniciativas? El Poder Ejecutivo, el Gobernador, los Presidentes Municipales y el Congreso. Los ciudadanos no tenemos todavía la posibilidad de hacer iniciativas. Entonces, en este periodo, y así lo entendemos, que una gran parte de estas iniciativas está en materia fiscal. El 43% de ellas, de los decretos, fueron de materia fiscal. Aprobación de ley de ingresos, aprobación del presupuesto de ingresos del gobierno del Estado, aprobación de modificaciones de tablas catastrales, en fin, todo eso. Otra gran parte que se dio fue de iniciativas que tenían la obligación de hacerse, como es el sistema estatal anticorrupción, que de ahí se deriva, modificaciones al código penal, al código administrativo, formar el Tribunal de Justicia Administrativa, en fin. A lo que voy es que realmente todo eso es lo que se llevó este periodo. Para la comunidad, creo que no hubo ningún avance en eliminar algún impuesto negativo, como es el caso del 10% adicional que tenemos aquí en Benito Juárez. No hubo alguna ley que apoyara al sector salud en diferentes problemas que se tienen ahí. En la parte de seguridad, ninguna ley para poder hacer modificaciones al código penal por alguna tipicidad de delitos, en fin. O sea, realmente no se hizo gran parte. Y hay algunas que se aprobaron como una ley del arborado, que señala que para poder hacer poda de algún tipo de árboles en áreas públicas, debes contratar a un experto certificado, que ese creo que nada más hay dos, y creo que uno de ellos es amigo del que presentó la iniciativa.